Mañana estuvimos realizando el peritaje accidentológico en el lugar de Lecho, que es la avenida Acceso Sur y José Asunción Flores. En febrero pasado hubo un accidente de tránsito con resultado fatal y entonces acudimos a ese lugar en compañía de los peritos y del Ministerio Público. Posteriormente pasaron acá los de la comitiva y se procedió el peritaje de ese vehículo que ustedes ven ahí. Como ustedes ven, está afuera. ¿La moto también quedó afuera? La moto está afuera, pero está en el patio. No está dentro de la... Sí. No tenemos nada de... Como ustedes ven, es un lugar abierto de esto. Estamos expuestos a eso, ¿no? Estamos expuestos a cualquier cosa. Es una comisaría. Es raro decir que se robe desde acá. Sí, pero cuando de repente salimos todos para resolver un problema de disturbio en lugares públicos, ¿verdad? Consumo de bebida alcohólica, carrera en Acceso Sur, ¿verdad? Todo eso amerita uno... El procedimiento decía que amerita una cantidad de efectivos policiales, ¿verdad? Es por esa la razón de que de repente de noche acá no encuentran... De repente pueden encontrar la puerta cerrada, ¿verdad? Es porque efectivamente estamos en la calle. Es la primera vez que se roba. Es la primera vez que tenemos este caso. ¿Por qué dicen en este caso los familiares del dueño de la motocicleta que hay un supuesto parentesco entre la persona involucrada en este accidente directamente con usted? ¿Qué parentesco? Y hablan de que hay un parentesco y que por eso supuestamente le habían beneficiado como que esta moto es un elemento principal. Yo desconozco. ¿Quién dijo eso? El abogado, ¿no? No, mentira. Esa es la palabra de él. Yo no tengo ningún parentesco con el señor Miguel Sanabria. Coincide el apellido, pero no tengo ningún parentesco, ¿verdad? Ningún relacionamiento con él, ¿verdad? ¿No coincidencia de apellido nada más? Eventualmente en la comunicación, él estuvo detenido acá, ¿verdad? Ahí nos conocimos, ¿verdad? Los detenidos que quedan acá por días, este... Por supuesto que tratamos con ellos, ¿verdad? Porque tenemos que cuidarle, tenemos que asistirle. ¿Cuánto se percataron que la moto no estaba más ahí? Esas necesidades básicas, ¿verdad? ¿Cuánto se percatan de que la moto ya no estaba con el señor? Hoy y esta mañana no nos percatamos, ¿verdad? Como ustedes verán, en el fondo tenemos varias motocicletas, ¿verdad? Y es de ese lugar donde desapareció, ¿verdad? Pues yo aclaro, acá no tenemos una medida de seguridad externa, ¿verdad? Esto está todo libre, ustedes ven cómo es. Ahí tenemos el centro de salud, ahí al lado. Pero yo, efectivamente, soy el único responsable de esto, ¿verdad? Yo me puse en comunicación con la fiscal del caso. Ya hicimos el informe para ellos, también para los superiores. Y yo soy el único responsable de esta dependencia, señorita. Entonces, digamos, se pone... No hay nada que ocultar. Efectivamente desapareció la moto, ¿verdad? En principio es hurto, ¿verdad? Vamos a... Con esto se abre un sumario a nivel de justicia ordinaria, también la justicia policial. Y vamos a determinar qué es lo que sucedió, ¿verdad? Pero habla de que va a ser muy difícil resarcir, teniendo en cuenta que es un elemento de investigación y que le servía a las víctimas para poder demostrar lo que sucedió en este accidente. ¿Qué es lo que va a ser difícil resarcir? Ellos decían de que esta moto es importante porque es un elemento de investigación. Y resarcir de alguna forma la pérdida de la motocicleta va a ser difícil, teniendo en cuenta que es... Va a faltar esto en la investigación. Vamos a ver qué determina la justicia, ¿verdad? Si hay que resarcir, si hay una obligación, por supuesto que hay que reponer eso, ¿verdad? No, es una motocicleta del año 2015, pero es una linda motocicleta. Y en los ministerios también hablaban de que incluso se le ofreció una moto nueva, se le ofreció dinero a cambio de que esto no se denuncia. ¿Eso también niegas? Yo no le ofrecí ningún... Yo, en primer lugar, la versión que salió en ABC referente a robo de motocicleta, aquí no ocurrió ningún robo, ¿verdad? En todo caso, lo correcto, la figura legal es hurto, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Yo, a título personal, no ofrecí ninguna motocicleta, cero kilómetros, ¿verdad? Ahora, no estamos ajeno a un resarcimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el resultado de la investigación, ¿verdad? Porque esto queda en principio a cargo de la fiscal Peñenbe. ¿Quién es la fiscal? Una consulta más para... ¿Quién es la fiscal, comisario? La fiscal es... Fabiola Molas, la abogada Fabiola Molas, la encargada del caso. ¿Alguna otra consulta, compañeros? No, está, sobre todo, básicamente, obviamente, reiterar un poco, sobre todo, Clara, el accidente, ¿cuándo era que ocurre? El 23 de febrero ocurre este accidente, en Acceso Sur, serían aquí en Eñenbuy, a partir de ahí traen ese automóvil gris que vemos, que de hecho está acá, y traen también la motocicleta. Ambos vehículos quedaron aquí, tanto la motocicleta como el auto que están viendo, hoy se debería haber hecho este peritaje, digamos, para determinar todo lo que tiene que ver con el accidente, y desaparece esta motocicleta. Es por eso que están realizando esta denuncia, porque es una pieza vital para poder determinar qué fue lo que pasó en ese accidente. De hecho, los familiares hablan de que la moto estaba en tan buena condición, de que eso demostraba cómo estaba manejando en ese momento este joven que terminó muerto.